Temblando de frío, estudiantes de la Escuela Primaria Bellavista tomaron clases en aulas que tienen habilitados los calefactores por la falta del pago de gas. Hace mucho frío y sin gas, y como tenemos un calentoncito chiquito no calienta. Porque está haciendo mucho, mucho frío en el salón, no nos podemos calentar con nada. Estamos sufriendo mucho con un calentón pequeño, y como somos 40 niños en el salón, nos cuesta mucho trabajo calentarnos con ese pequeño calentón que tenemos eléctrico. ¿Hubo poquitos niños? Sí, ahora sí por lo mismo del frío, y a unos se enferman, otros no vienen. Los padres de familia indican que la escuela está en ceros, porque los tutores no hicieron las aportaciones voluntarias luego del anuncio del gobernador del estado. Ahora inclusive ni voluntarias ni obligatorias, que visiten las escuelas, cómo hay carencias, cómo los niños sufren, y aparte los padres nos hacemos inconscientes de nuestros hijos. Inclusive invitamos a otras escuelas, a otras sociedades de padres de que hay que ir a luchar y hacer plantones y hacer presión para que cumplan lo que prometieron. O que se revoquen y inviten a los padres de familia a que nuestros hijos tengan una comodidad, que estén calientitos, porque simplemente el transcurso de la casa a la escuela, se sufre frío. Desde Anapra vienen hasta acá, entonces el transcurso de por sí es retirado. Y vienen aquí a veces con la ilusión o con la razón de que van a estar calientitos, o que están seguros en la escuela, pero resulta que está más helado en la escuela que en la casa. Representantes del grupo Antorchista describen que por lo menos asociaciones de padres de familia de dos escuelas se han acercado a ellos solicitando gestiones, porque la subsecretaria de Educación incumplió con el pago de gas y ahora no saben qué hacer para condicionar las aulas. Existieron como 30 niños nomás, porque estamos sin calentones. Ahorita lo más urgente es el gas, no hay dinero para pagar. Entonces en la mañana inclusive hubo un comunicado donde se iba a sancionar a las escuelas que cobraban las colegiaturas. Si no hay dinero para pagar el gas, entonces el gobierno que no pague, si no se va a cobrar colegiatura, que pague el gobierno el gas. El caso se planteó ante las autoridades educativas, quienes aseguraron que tomaran cartas en el asunto, porque se trata de una escuela que tiene gas natural y no tienen cobertura para esta área, pero se analizará si les pueden hacer una dotación de calefactores de gas LP. El viernes harán una segunda entrega a las escuelas que solicitaron recarga. En esta ocasión serán más de 130 beneficiarias. Gracias. 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 Gracias.